Con la minuciosidad y la precisión de un cirujano, estos artesanos de las alturas disponen una a una a cada planta para dar vida a esta obra natural. Ante el paso acelerado de los transeúntes y el calor abrasador que en los días primaverales cobija la ciudad, cerca de 500 metros cuadrados de la fachada del consejo se tapizan de colores vivos, una pared ecológica que sin duda transformará la cara habitual de este punto de encuentro. Nosotros queremos articular todos estos temas de construcciones sostenibles, construcciones verdes, mejorar la calidad del aire, mejorar los temas de la sensación térmica, disminuir las temperaturas en estas plazoletas donde solo hay cemento. Esta fortaleza natural, enmarcada en medio de la selva de cemento, brindará lugar de refugio a diferentes especies. En la Alpujarra son tres jardines verticales que producirán oxígeno para 684 personas y podrán absorber 1.466 kilogramos de partículas contaminantes cada año. El duro verde que es ecológico, que es ambiental, que reduce la contaminación, que captura las partículas contaminantes, que disminuye la temperatura y que genera un mejor aire para todos los que habitamos y circulamos y trabajamos en este lugar. Como si de un gran arreglo floral se tratara, este regalo verde dará de ahora en adelante la bienvenida a todos los visitantes que llegan a este icónico lugar.